El Santero del Armista Se pasa la madrugada Se pasa la madrugada Y el Santero del Armista Se pasa la madrugada El Santero del Armista Se pasa la madrugada Se pasa la madrugada El Santero del Armista Por lo que pueda pasar El Santero del Armista Por lo que pueda pasar Pero en llegando la hora Ya no es Santero ni en nada Ya no es Santero ni en nada Cuando se arrima la rea Como un almonteño mar Tiene los dedos quemados A la luz De estar cohetes al aire Tiene los dedos quemados De estar cohetes al aire Tiene los dedos quemados De estar cohetes al aire De estar cohetes al aire Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este emotivo acto que vamos a celebrar ahora De una manera sencilla, vamos a bendecir este cancel que con tanto cariño y tanto esmero hemos tenido bien realizar Primeramente quisiera tener presente a nuestra presidenta, Juan Ignacio Real Espina Que por circunstancias personales, como sabéis, no nos puede acompañar Tenía intención de venir hoy aquí y estar aquí con nosotros en esta bendición Pero la parte que se ha puesto como se ha puesto ya le ha sido imposible Después también me gustaría decirlo que estamos emocionados de ver este proyecto finalizado Puesto que es un proyecto que la Armada Matriz venía trabajando ya desde hace tiempo Y hoy por fin lo hemos hecho en realidad Lo hacemos con el deseo de que sirva para honrar y agrandar la devoción a nuestra Madre María Santísima de los días Como todos ellos lo hacemos, lo hacemos siempre desde ese punto de vista Que venga a formatar, a engrandar y a poner mayores menos si cabe a esta devoción Quisiera también, de manera breve, agradecer a todos aquellos que han hecho posible Que este proyecto hoy lo veremos enojado desde la Dirección de Obre Artística por parte del Ario de León A los profesionales que lo han hecho posible Rafael Contreras en la empresa no cursó la carpintería Aníbal García en lo que es el tema de traje Y a todos aquellos profesionales que de manera directa o directamente Han puesto su ilusión, su empeño Y mucho más allá de las competencias propias laborales Han puesto sobre todo el cariño y la ilusión A nuestra Madre María Santísima de los días y al pacifico de vivir Como podéis ver El cáncer presenta de manera principal Cuatro y viejas Una que es la de la Camila Cruz de la Armada Matriz Y el desigualdo de la Cámara Matriz Y aquí a las ventas de tierra que está lavado Quedaría lector Montificado Y aquí también trabando y son los monstruos al lavado También en este tableras de San Mar En este cancel A modo podemos ver Cómo queda lo que es una cruz representada Lo que es la cruz y los vitales también que podemos observar de la Virgen del Rocío que van a fuego por los propios que presentan la puerta de Santa María sin más como el niño, agradecer a todos los trabajos que nos acompañan en este gran mes de proyecto y a ustedes también van a acompañarnos a pasar como está la noche lo he dicho, es siempre agradecer nuestra emoción de la María Santísima del Rocío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cristo, el Hijo de Dios que quiso ser tenido como el Hijo del Carpintero esté con todos vosotros y con tu Espíritu Dios nos encargó al hombre que poseyera y sometiera la tierra hasta que llegara el momento de la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra de acuerdo con aquellas palabras del apóstol todo es vuestro vosotros de Cristo y Cristo de Dios con este fin el hombre utiliza los instrumentos adecuados con los cuales de algún modo coopera y participa de los beneficios de la redención bendigamos pues a Dios de todo corazón con esta admirable disposición y pidámosle que con su ayuda nos proteja y nos preste apoyo en nuestro trabajo oremos oh Dios que has querido someter al trabajo del hombre las puertas de la naturaleza concédenos te pedimos que dedicados plenamente a nuestras actividades cooperemos con el amor al perfeccionamiento de tu creación en esta puerta que nos servirá de pórtico a la entrada de la casa de tu madre que junto a tu propio hijo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Cristo el Señor que para realizar su obra salvadora asumió la ley del trabajo nos alivia también con su consuelo y nos conceda la paz permitiéndonos siempre colaborar en la transformación para bien de Dios y de su iglesia tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que el Señor esté con vosotros y con los siglos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén podemos entrar en paz ¡Gracias! 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 por Jesucristo y nuestro Señor ¡Viva la vida de los hijos! ¡Viva! 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 Podemos ir. ¡Viva! Eres reina de los cielos, roceo de la mañana Eres reina de los cielos, eres humilde aldeana Eres marea y soberana Eres la fe del romero, roceo de la mañana Eres del mundo lucero, eres hija de Santana Eres marea y soberana Eres la fe del romero, roceo de la mañana Para ti, para ti Nos cantan todas las campanas Eres marea y soberana del monte Eres marea y soberana del monte El romero de la mañana Hasta tu pueblo te trae Con el rostro cubierto Con el rostro cubierto Hasta tu pueblo te trae Con el rostro cubierto Y al amanecer el día Tú ver el cielo al monte Tú ver el cielo al monte Escopetas que suenan Ejentio te dice guapa Que cuidaremos de ti Hasta que a las leyes te vayan Siete años esperaré Para donde empieza a estampar Chaparra al amanecer Donde te vea la cara Llorando te rezaré Los pajarillos del monte Le están haciendo un sombrero Están haciendo un sombrero Los pajarillos del monte Le están haciendo un sombrero Los pajarillos del monte Le están haciendo un sombrero Los pajarillos del monte Los pajarillos del monte